Desde el servicio de atención gratuita de MiCondomino.com, Verónica Taylor nos escribe y nos hace la siguiente pregunta. ¿La enfermedad es causal de remoción de un cargo del administrador? ¿Cómo debe procederse en este caso? Nos informa y nos hace una mención de que su administrador se encuentra enfermo actualmente y no ha podido cumplir con sus actividades normales. Ella entonces quiere saber y su grupo en la comunidad si esto es causal para poder destituir al administrador. Mira Verónica, creo que la enfermedad no es una causal de destitución prevista en la ley de propiedad horizontal. Creo, no estoy segura. Lo que pudiera hacer es que a lo mejor a causa de su enfermedad no pudiese ella dar cumplimiento con las obligaciones que le confiere el artículo 20, que es a lo que ella está obligada de mandarlo. Existen alternativas que ustedes puedan tomar en todo caso, como por ejemplo, que la Junta de Condominio pueda temporalmente asumir las labores de administración, como lo permite la ley de propiedad horizontal, y hacerse cargo mientras la administradora recupera su salud. Es un tema que debe ser conversado con la administradora si esta actúa a título personal, porque si estamos hablando, perdón, de una empresa mercantil que tiene toda una infraestructura, pues el resto del personal podría hacerse cargo de esta actividad. Pero si ocurre, como hemos visto en muchas ocasiones, que es una persona natural la que ejerce la administración y física y desde el punto de vista de salud no puede ocuparse, pues vale la pena conversar con ella y preguntar si hay la posibilidad de que temporalmente se haga. Y ante la respuesta que nos dé la administradora, pues ustedes podrían tomar otro tipo de decisión, prestarle una ayuda para que esa transición se haga de la mejor manera, y por qué o no, si ha sido una persona solvente, moralmente solvente con ustedes y colaboradora, que ustedes también puedan responderle de la misma forma en caso como este. La solidaridad, en algunos casos, es la mejor de las soluciones. Así que visualicen estos escenarios que les estamos dando, como que la Junta de Condominio asuma temporalmente lo mismo, o que ustedes puedan proceder a elegir otra administradora. ¿Cómo deben hacerlo? Bueno, si la administradora les dice que no está en condiciones de seguir prestando servicio, ella pues deberá presentar su renuncia al cargo que venía desempeñando, y ustedes tendrán que empezar nuevamente a buscar otras postulaciones para someterla a consideración de la comunidad de copropietarios y elegir un nuevo administrador. Estos son tiempos difíciles, los tiempos de COVID son bastante difíciles, y creo que vale la pena revisar el porqué o cuánto tiempo puede durar nuestro administrador en esa situación tan penosa, y cuál debe ser la actitud de la comunidad de copropietarios frente a eso. En todo caso, siempre la decisión debe ser tomada en asamblea de copropietarios, porque son los llamados a tomar decisiones en todos los asuntos relacionados con la administración y disposición de áreas como la Junta de Condominio trata de no tomar decisiones, en este caso unilateralmente, a no ser que decidan asumir temporalmente mientras ella se recupera. Esa es la manera apropiada, legal y justa y solidaria como debemos resolver un tema completo.